Amigos, un legendario cantante de flamenco realiza un concierto en Miami Beach y presenta los temas de su nuevo álbum. Y por otro lado, gente de zona da un adelanto de su más reciente sencillo. Y las mascotas en Nueva York visten disfraces en vísperas de Halloween. Roxana Romero tiene toda la información. El legendario músico español Diego El Sigala ha cautivado al público de todas las nacionalidades durante las últimas décadas con su asperosa voz y apasionada interpretación del flamenco. Así que no existe duda alguna que continuará acaparando la atención de sus fans con su nuevo álbum, Indestructible. Inspirado por las conexiones entre España y Cuba, flamenco y salsa, las interpretaciones sirven como homenaje a la salsa de Puerto Rico y Cuba, incluye un tributo a Bebo Valdés y cuenta con las colaboraciones de Gonzalo Rubalcaba, Los Muñequitos de Matanzas y Oscar de León. El gitano natal de Madrid, que cuenta con varios premios Grammy, grabó los sencillos de su nuevo álbum en las capitales del género de la salsa, incluyendo San Juan, Nueva York, Cali y La Habana. Y se presentará a Miami para un concierto este fin de semana. Y hablando de populares artistas cubanos, Gente de Zona presentó, mediante su página de Facebook, un avance de su nuevo sencillo, Aunque tú no estás. En lo que parece ser un estudio de grabación, la agrupación de reggaetón mostró un fragmento del tema que cuenta con un ritmo muy suyo y una letra pegajosa, que sin duda pondrá a sus fans a bailar. Aquí tienen un adelanto de lo nuevo de Alexander Delgado y Rami Malcón. Y ahora pasamos al tema de Halloween, o la noche de brujas, tradición celebrada en Estados Unidos, no solo por los seres humanos, sino también por sus mascotas. Aquí tienen algunas muestras de los disfraces más interesantes de los perritos que participaron en el desfile anual del Tompkins Square Halloween Dog Parade en el East Village de la Gran Manzana. Roxana Romero, Martí Noticias.